El señor Paliza ha dicho que cada quien es responsable, que cada quien es responsable personal y en cierto modo es verdad, pero también yo le voy a decir lo siguiente a Paliza, eso es muy cómodo, venir ahora que cada quien es responsable y esos partidos todos y los dirigentes principales de los partidos saben que esos dirigentes que están en todos los partidos están ligados y han estado ligados muchos de ellos al narcotráfico, a actividades ilícitas y los partidos lo saben, cuando tienen el lío que ya no hay donde va, entonces que quieren actuar Entonces, esa señora me van a decir a mí, como otro caso de otro narcotraficante, me van a decir a mí que las autoridades del PRM, la fuerza del pueblo, como del PRM, porque todos los partidos aquí es, todos los partidos Esa señora, oigan de cuánto la acusan y ella misma admite, aunque después quiere defenderse y cosas, de más de 2.500 millones, Dios mío ¿Y cómo? Pero yo me pregunto, y eso no lo sabía nadie en la vega Y la dirigencia de los partidos, y no saben los otros casos Entonces, cuando tienen la soga y cuello, quieren venir con una, ah, ahora quiere sacar el pie Pero y porque ustedes lo llevaron como candidato, porque eso lo sabía todo el mundo Aquí todo el mundo sabe cuáles son los tipos que han estado ligados, todo el mundo lo sabe Ah, pero los partidos lo llevan Y después cuando tienen un lío, fruto de esa misma labor, entonces quieren echarse para atrás y cosas Así se es cómodo No, los responsables es cuando ellos quieran ingresar a los partidos Y cuando ellos quieran ingresar a una posición, rechazarlo No, usted no reúne la condición porque usted tiene el tutorial Usted es dinero, hacerlo así Rechazarlo Porque ya yo he dicho en varias ocasiones Aquí lo que falta también es presidente y vicepresidente que salen en narcotráfico Después aquí hemos tenido todas las posiciones, entonces así no Todos los partidos, es todos Y le cogen el dinero Y cuando ellos están ahí, lo besuquean Y le hacen los homenajes No me venga nadie con eso, a mí Todo 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 Pero ven acá Le dan la senaduría, le dan la diputación, le dan las alcaldías, le dan todo Esto es cuando los gringos que en eso no tienen piedad Lo agarran, entonces No, qué sé yo, qué sé yo, cuánto ustedes lo aceptaron Ustedes son los que le dan los cargos ¿Qué es lo que viene ahora Paliza con esa posición tan irresponsable? Qué cómodo es así No, la actitud responsable es no aceptarlo desde el principio Es no aceptarlo desde el principio Pero después, sabiendo usted, le dan la posición Porque, ¿para qué que esos tipos? Yo me pregunto, como una vez Vi yo varios casos consecutivos Un tipo como un millonario que era de que el sargento de la marina Un tipo como Quirino Que era de que el capitán del ejército Cuando usted ve que un tipo millonario Anda detrás de ese guardia o policía Es que algo busca Esto es porque ustedes lo aceptan Cuando usted ve que un político O sea, un millonario Quiere meterse Y más que ha estado ligado al negocio ilícito ¿Qué usted cree que busca? Para desde ahí Primero Protegerse Cubrirse Y seguir utilizando esos cargos para su negocio Si los partidos lo aceptan Es responsabilidad de ellos Yo recuerdo que cuando Juan Bosch, por ejemplo Formó el PLD Era muy estricto ¿En quiénes podían ser miembros del PLD? Y hasta porque le Le volviera ron Lo sacaban de los ciclos de estudio Porque tengo una persona que conozco Que porque fue medio tragueado A una reunión Oigan porque fue medio tragueado Imagínese usted Un tipo de esto Que mató gente en Nueva York Que vendió droga en Nueva York Ay, entonces viene ahora Entonces me van a meter esa a mí Háganme un cuento de pepito si quieren Pero ese no me lo hagan Bueno, entonces César Pérez Ah, bueno, también Señores Esa acusación, señores Contra los hermanos y cuñados De Danilo Medina Por defalco de las Edes Dice que ahí hay sobrevaluaciones Cinco veces Lo que cuesta Materiales de eso Que le compraban por ejemplo Al hermano de la señora Montilla Una cosa increíble, señores Este país Este país Lo que le han hecho a este país No tiene comparación Una cosa increíble Buena tarde Para mí es un honor Estar los grandes hombres Como usted Villaduarte Como Oh, don Pedro Villar ¿Cómo está usted? Cuando tanto pierdo Por lo menos Mi comunicación con usted Porque acecho La palabra que dice Pero usted Usted tenía mucho Porque no me tiraba Me ha votado No, porque no me gusta No me gusta molestar mucho No, eso no es molestia Saben tocar bien Pero no saben bailar ¿Usted sabía eso Malperate? Sí, sí, sí Porque caramba ¿Cómo es posible Que después Que le dan salida Ahora tienen agachado? Sí, sí Le hubo tumbado El palo más Y no ha caído arriba Eso es irrevidable Ya Es una palabra Muy honorable La que usted acaba De decir Nada hermano Lo llamé para ser Don Juan No me pierde este programa O nunca en la vida Yo lo sé Gracias Villar Gracias Usted sabe que somos suyos Un placer y un abrazo Cómo no Igual Villar es uno de los grandes Caramba Y siempre Tiene Una sonrisa A flor de labio Entonces le decía Que Señores Estos partidos Yo no sé Cuando este pueblo Va a hacer conciencia De todos estos partidos Son mafias Organizadas Son mafias O sea Este sistema Clientelar Rentista Que está operando En la república Dominicana Esto es para que Un grupito Siempre que invierta Dinero Porque miren ese tipo De la lotería Estaba ligado A la banca Y cómo el presidente Va a nombrar Un tipo Que es Rifero A bregar Con cuestiones O sea Es poner El queso A los gatos Ahí Pero se sabía Que ese tipo Iba a usar La lotería Para Yo no había visto Algo igual Y se dijo Desde un principio Se dijo Desde un principio Es igual que En el caso Del Intran Ahí tiene Una de la gente De Antonio Marte Nombrado En Intran Coño Pero ese tipo Es chofer De esa vaina De esos sindicatos De esa vaina Tú no puedes poner Para que Ellos defiendan Sus intereses No así No Y así hay una serie De cargos En la administración Pública Que son Por los aportes Que esos tipos Hicieron En términos económicos No por la capacidad No por la vocación De servicio Metieron tanto Y hay que darle Tal cargo Entonces se le dan Cargo En el área Que ellos tienen Intereses Y así no se puede Mire señores Yo hay países Donde las instituciones Funcionan de verdad Que si usted Está ligado A un sector Usted no puede Jamás en la vida Ser funcionario De ese sector Si usted está ligado A un sector médico Por ejemplo Laboratorio Usted no puede ser Nada que sea Con cuestión de salud Y de medicina Porque usted no puede Usted no puede poner Donde usted Represente Esos intereses Porque eso es Absurdo O eso nada más Se ve aquí En nuestro querido país Eso nada más Se ve aquí Pero de que yo No puede ser Gracias.